Esta tarde y de este sedano, adelante orquesta, intergalácticos recreídos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz aniversario de Eterna Amistad en Perú! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias, los aplausos para la orquesta intergaláctica, los increíbles en Perú. ¡Venga, venga, venga, los aplausos! ¡Bravo! ¡Felizioso domingo! ¡Domingo de Tunantá! ¡Domingo de San Marín! ¡Domingo de San Marín! ¡Domingo de San Marín! ¡Domingo de San Marín!